Apenas estaba con misa. Ayer superó. No me digas que yo vi foto primer. ¿Cuánto mide el espacio aquí? Y los colores, el diseño, si se dio mucho trabajo, si Luigny dijo mucho que no. Claro. No, eso no me gusta. En esa parte, no hubo muchos que no. O sea, no hubo que no. O sea, cuando le enviamos la propuesta, inicialmente estuve de acuerdo con todos. Y eso hizo que el proyecto fluyera mucho más rápido todavía. Ok. Incluso en relación a esa parte, Luigny es un jefe fabuloso. Y eso viene aquí de que no se puede hablar de nadie, que como trazando pautas. No, mi mira, aquí cada quien llega y fluye como quiere. Ok, así que mi amor, ya tú sabes, aquí delante de todas las cámaras, pedimos aumento. No. Porque hay un dinero, pobre. Ese te he matado por vida. Aquí. 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 Rosemary Martínez, del periódico Hoy y desde la red. Hablaste de que vas a tener en tu parrilla de contenido un espacio de deporte y también de política. ¿Cuáles serán esos talentos que van a estar en estos programas? Bueno, los talentos todavía no puedo anunciarlos. Tú sabrás estamos en tema de negociación. Entonces, como todavía no hay una palabra concisa en ambas partes, se está negociando el tema horario. Estamos negociando también frecuencia por donde saldrían estos programas. pero les aseguro que serán de los mejores y los más respetados, tanto en el deporte como en la política. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí. ¿Estarías aquí dando la cabina? Porque veo que lo está disponible para podcast, cosas así. Bueno, por el momento solamente es para lo que tiene que ver con la plataforma de un incorporado. Desde aquí se producirán nuestros programas. Ya más adelante analizaremos la posibilidad, pero por el momento no. Bueno, tú eres talento también, independientemente que eres coño y productor. ¿Quiénes en la parte administrativa y como encargado estarán, verdad, frente? Que no solamente Luis ni dará la cara. Claro, bueno, en la parte administrativa está mi esposa, allá atrás, Karina López. Pase, pase, venga. ¡Ay, ya tú! ¡Dónde está Karina! ¡Dónde está Karina! ¡Dónde está Karina! ¡Jajaja! También mi hermano Jason Corporan, que es parte de nuestra plataforma, que es socio. ¡Ven, Jason! ¿Ven, Jason? 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 En la parte administrativa, como pregunta Kenny, está a cargo de ellos dos, de la mano conmigo, pero como Kenny dijo, el talento, saben que a veces uno anda muy en el aire, pero quiere tratar otras cosas. Por eso. Y ellos se encargarán de esa parte, porque tiene que ver con la gerencia. Todo en familia, nomás. Familia. Muy bien. ¿Se te han acertado, gente, a raíz de que tú has ido tocando puertas para, eh, bueno, captar otros talentos? Que sea que la gente dice, Luis, tómame en cuenta, ¿qué es lo que le dices? Sí, tú sabes que es parte del día a día, y más uno que la gente ha visto que venimos de abajo, que muchos de los medios son amigos, y en algún momento llegamos a trabajar juntos en alguna emisora o en algún proyecto. Y, sí, hablábamos siempre que nos juntamos de los proyectos y de las cosas, siempre, ah, mira, tengo en mente tal cosa. Y hay amigos que también, pues, nos han dado algunas, eh, recomendaciones y las hemos implementado en nuestros programas, eh, y nos han funcionado. Es un tema, hablar de dinero, pero la inversión, dime de cuánto. A ver que hablan de dinero, yo me preocupo. No, no te preocupes, tú te estás ocupando de eso, pero es importante también. No, realmente tratamos de hacer una inversión para que el público la disfrute y pueda gozarla, eh, ¿para qué? La dejé y da mucho seguimiento. Pero hay una inversión de unos ocho, nueve millones de pesos. ¿Cómo? ¿Así es todo el amor que tiene? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Es alquilado o es tuyo? El espacio como tal es un acuerdo que tenemos como opción a compra. Excelente. Pero el proyecto como tal estaba en vacío y nosotros creamos todo. Excelente. Anel. De este lado, Noticias de Cien, un placer. Eh, ¿cómo va a ser el primer episodio? Háblanos de esa premisa, el debut, de su nuevo proyecto. Bueno, hay una entrevista, hay una entrevista que ya fue grabada, que saldrá, iba a salir esta noche, pero todavía estamos juntando algunos detalles. ¿Qué artista? Es con el artista Omega. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! La entrevista está preparada, va a salir mañana. Así que ustedes van a ver unos cortecitos en las redes. Es una exclusiva que nos dio la oportunidad. Gracias a él y a todos los artistas que hace más de seis, siete años han apoyado, que son parte vital del crecimiento de esta plataforma. Hay estas instalaciones ya. Sí. Ok. ¿Algo más? Bueno, pues, gracias por acompañarnos. Vamos a quedarnos unos minutitos compartiendo, los que no tengan compromisos. Hay unos corteles para disfrutar y de verdad que todo para son. Gracias. Y están en su casa. Entonces, desde mañana aquí el programa. Mañana a las siete. Y ya no tienen que coger pago los padres. Así que ya ustedes saben, algunos que vamos a hacer, que otros están un poquito más lejos. No, pero muy bien. A los que estuvieron en Instagram, gracias. En breve vamos a subir unas fotitos ahí, a todos los que están a través de la pito de Instagram. Y esos filtros fritos, ¿cómo es? A eso ya está. ¡OOOOOO! ¡AAAAA! Gracias por ver el video.